¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en The Evil Within Y esto, ¿por qué no para de dar vueltas? ¡Joder! Vale, nice Y estamos aquí en otro vídeo donde en el episodio anterior fue súper largo, súper angustioso y súper... ¡Asqueroso! ¿Qué coño? Esto va a ser nuestro próximo objetivo por lo visto, ¿verdad? Seguramente, ya nos dejan munición por aquí, es decir... Sí, cerillas, cositas para hacernos granadas y mierdas de estas Pues sí, por lo visto sí, ese será el próximo objetivo y no me agrada demasiado la idea Cago en la leche ¡Qué locura! ¡Es enorme! ¿Cómo queréis que me cargue yo a esto? ¡Sí, es enorme! ¿Me cago en la leche? Me vas a dar más susto de camino, ¿verdad? ¿Estaba seguro? La pregunta es, ¿cómo sabe que estoy por aquí? Me va a perseguir por aquí seguro, va a hacer algo así extraño, ya vais a ver ¿Va a venir por detrás o por delante? ¡Es que estaba seguro! ¡Había munición de escopeta! ¡Munición de escopeta allí, chicos! Si tantas ganas tiene de destrozarme, ¿por qué no lo hace ya y me deja sobrevivir? Es que... Vamos a por el boss A por las caras, seguramente, ¿verdad? Vale, a ver qué tenemos Tenemos... El ojito ese es lo que más me agrada Y la electricidad parece que también le va a gustar mucho A ver, ¿habrá algo de fuego? ¿Algo por explotar? ¿Algo por...? Así por el estilo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en la leche! ¡Qué investigada! ¿Y solo me quitas esto de vida? ¿Y tú eres tan fuerte? Al profesor, con una hostia lo aplastas Y a mí me deja de vivir tanto Me va a matar igualmente No tengo... Vale, vale, vale Quiero ir ahí dentro Porque hay vida Granadas Munición ¿Y aquí dentro no me puede tocar o qué? Uy, me he cargado una cara Me he cargado un careto Voy a esperar a que se me cure la vida del todo Uy, desde aquí dentro Pues puede ser... ¡Ostras! No No puede ser nada Vale Me ha quedado claro Aquí dentro solo un rato Solo un ratito Capítulo 10 Insoportable Vamos a guardarnos aquí dentro Hay munición de todo Vida Ostras, que no me dejas entrar, ¿verdad? Pero tengo que entrar Vida Munición Granadas De todo un poco Ahora cuando entre Voy a cargar una cara No 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 estaba dentro Vale A ver Nos curamos Tenemos dos Vale, perfecto Habrá dejado algo caer Lo que sí que tengo granadas Tengo una granadita Me ha gustado Sí, nena No Pero no me ha dado esta vez ¿Cómo vas a tirarme De esta manera? Vale Vale Esto es tan amplio Porque hay munición a tope A tope A tope Más granadas por aquí Vale El tío nos está Entre comillas Dando cuenta Esto lo vamos a explotar Cuando esté por aquí Va a aparecer por algún sitio Y no será agradable La visita Vale No me cago en la leche El ojo El ojo de Del destino Este ojo Me recuerda A Resident Evil Pero demasiado Vamos a concentrarnos Contra este boss No Curación No No, no tengo nada Así que a correr Voy a morir De un momento a otro Venga Posible Se muerto ya No, no podía aguantar Aquí ahora Buah Permitidme Si estoy un poco Angustiado En este episodio Pero es que Buah Me está costando Mucho terminar Esta serie De lo intensa Que está siendo Creo que puse Nivel medio O algo así Tenía que haber puesto Nivel Para bebés For a For a ladies For a ladies No, porque las chicas Hay chicas muy buenas Jugadoras Pero para bebés Yo creo que sí Que habrá sido Más nice Hemos reventado Una cara de estas Y ahora sí Vale Nos hace este golpe Everywhere Every night Every night En plan Mira quien manda aquí Cabrón Yo no sé cómo correr No sé si correr Hacia él O hacia un lateral Ahí me tiene aquí Encerrado Vale Nos curamos Tenemos una jeringuilla Dos Dos Es verdad Es verdad Vale Y ahora vamos a ponernos Cegadores ¿No? Digo Eléctricos Me gustan bastante Vale Más munición de rifle Muy buena puntería Stifler Tengo por aquí Una granada Que se la va a comer Entera Creo que no le ha hecho nada Es posible Que simplemente Ya han sido cosquillas Estoy cansado de tonterías Ya Vámonos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Estoy muy tenso No me ha dado la opción De hacerlo Será cabrito Me cago en la leche Tío ¿Qué? 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 Vale Se ve que le hemos quitado Bastante vida Y ahora está en el clan Ojo maligno Me cago en la leche ¿Qué? Si me engancha Me traga ¿De verdad? Increíble chicos Esto es increíble Yo que quería terminar La serie de Bail Within Esta semana Y creo que Que no va a ser posible Porque Muy dura Demasiado dura Estoy agobiado Ya Casi le engancho En el puto ojo Si ahora también Me va a coger ¿Verdad? Perdóname si estoy callado Pero estoy tenso Tenísimo Me cago en la leche ¿Verdad? ¡Suscríbete! Vale, ¿mentira? Vale, 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 vale A ver si aguantamos hasta que se transforme y le podemos pegar Un franco tiradorazo Una granadita iría bastante bien Así que nos vamos a apartar Muy bien, Champions Lovers Perfecto Vale, ahora es el momento De el rifle Solo tengo una maldita bala Voy a tener que crear A ver ¡Corre! ¿Dónde está? Vamos No puedo No puedo crear más No tengo munición Creo que no tengo munición De verdad ¿Cómo me ha cogido? ¿Cómo me ha cogido? Dios, qué agobio, tío De verdad Creo que se acaba aquí la serie A no ser Que lleguéis a 12 likes Doy hasta el lunes Doy hasta el lunes 12 likes, ¿eh? Así veré que os encanta la serie Pero si no, no Voy a dejarlo aquí, chicos Estoy agobiado Estoy jugando sin ganas Y cabreado Así que voy a intentar grabar A dejar Devil Within ya Dejarlo aquí Y seguir con lo que estaba Así que me sabe mal A no ser que no lleguemos a 12 me gustas El lunes Voy a dar de margen hasta el lunes Y nada Lo siento mucho De verdad No, van a subir Voy a subir estos tres de golpe a lo mejor Nada Gracias por todo Por haber apoyado a esta serie Aunque sea un poquito Y estoy agobiado No voy a jugar nada Que no me guste Así que nada Nos vemos dentro de poco, chicos Un besito en el culito Y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal!